Música Cerca de mil personas forman parte de la noche de gala del G20 en el Teatro Colón. Presidentes, jefes de Estado, funcionarios y diferentes asistentes a la Cumbre Internacional fueron recibidos por Mauricio Macri, disfrutaron de un cóctel de bienvenida y luego pasaron al plato fuerte, el espectáculo Argentum. El show de Mora Godoy y Julio Boca en la gala del G20 en el Teatro Colón se trata de un show federal de música y baile con diferentes ritmos que reflejan la diversidad artística, cultural y paisajística de la Argentina, con dirección de Ricky Pascus. Estuvo dividida en secciones que representan a las regiones culturales de la Argentina. Participaron 84 bailarines y 75 músicos que integraron una orquesta sinfónica especialmente armada para la ocasión. Duró cerca de 40 minutos y fue transmitido por la TV Pública. Las coreografías más destacadas fueron las de Mora Godoy y Julio Boca. Godoy interpretó la pieza de tango junto a su compañero de baile, José Lugones. Me produce una inmensa emoción porque soy egresada de este teatro y, de alguna manera, siento que con esto vuelvo a casa. Me preparé toda la vida para bailar y dar lo mejor en un escenario pero la verdad que jamás soñé con llegar a tanto, confesó a Teleshow antes del espectáculo. Boca, por su parte, bailó una pieza de chamamé. Esta participación significó su regreso a los escenarios tras su multitudinaria despedida en diciembre de 2007 en la 9 de julio. Tras su retiro, Boca se mudó a Uruguay, donde dirigió el ballet nacional del Sodré. Actualmente trabaja como maestro y repositor de ballet en diferentes compañías, entre las que se destaca la del Teatro Colón. ¡Gracias!